Música Por aquí ya que hay una información de que un delincuente o supuestamente un delincuente que robó el centro comunal de Los Jardines, donde se llevó varios objetos de ese centro comunal. Pero el presidente de la Junta de Vecinos está aquí, lo estamos acompañando, que ahí puede decir lo que se robaron de ahí, de ese centro comunal. ¿El nombre suyo varón es? El nombre es Pablo Sánchez Hernández. Estamos por aquí porque allá no hicieron un robo en el centro comunal, en la Junta de Vecinos Nuevo Horizonte, donde nos trajeron una bocina grande, nos trajeron una bomba de agua, una bomba de arrucidad de líquido, tres quintales de varilla, de Cali, de celebrar el sacerdote, los parqueros no sabían que era eso, ¿saben qué cuesta alguien ingresos o eso? Los parqueros, porque si bien sabían que eso no valía tanto, pues se lo llevan, pero eso lo dejamos desplegado. Entonces, ese es el motivo de que estamos acá. ¿Está detenida la persona? Eh, pensamos que sí, pensamos que sí. Dijeron que posiblemente está ocurriendo. ¿Cómo califican ustedes este hecho? Bueno, un vandalito. ¿Dónde fue el hecho? Los ardines, primero estaba. En la parroquia de Yendoncio. ¿Qué le piden ustedes a las autoridades, ante este caso y otro, que puedan ocurrir? En ese caso, mano dura. Mano dura con los delincuentes, porque eso está peligroso, estos delincuentes que hay. Hay que bajar ese juicio. ¿El nombre suyo es? Pablo Sánchez Hernández. ¿El presidente de la Junta de Siena? El patrullaje está lento, está lento, de ese lado. Está lento.